Todo el mundo da por descontado que el sistema de salud entrará más temprano que tarde en una etapa de cierre por falta de presupuesto. La pregunta es, ¿cuándo estallará el problema de falta total de atención de los pacientes? Enrique Tapias. Silvia, mientras que los usuarios del sistema de salud se quejan por la mala atención que reciben y por la lentitud en la realización de exámenes y entrega de medicamentos, las EPS sostienen que la solución está a la mano, que el gobierno les dé más plata. Las EPS, cuestionadas por los usuarios del servicio de salud, aseguran que pese a todos los problemas en atención y a los escándalos financieros, no hay crisis y que los señalamientos son hechos por sectores políticos que no están de acuerdo al sistema actual. El sistema en general está funcionando. En Colombia hay algunos sectores que quieren decirle al país que esto colapsó, que se acabó el sistema de salud, porque quieren acabarlo. Otra posición es la de la analista Cecilia López, quien asegura que el sistema está a punto de colapsar. Está en absoluta crisis. Esta crisis se viene cocinando desde hace mucho tiempo y nos hemos enfrentado a unos gobiernos muy pasivos que no reaccionan. La tesis es apoyada por el Movimiento Social de Pacientes Colombianos, que reúne a cerca de 400 mil pacientes. Sí hay crisis en el país. Los pacientes vemos todos los días nuestros derechos vulnerados, no podemos acceder al sistema de salud y encontramos una cantidad y una serie de barreras que nos impiden recibir la salud. La Asociación de Clínicas y Hospitales, por su parte, reconoce que hay dificultades económicas grandes, pero considera que la solución podría estar en la centralización del sistema, acabando con la intermediación, para ella es innecesaria, de los servicios de las EPS privadas. Este mecanismo lo que busca es evitar que tantas manos entren en contacto con el dinero en tantas partes sin información y que se pierda la plata. Pero el representante de las EPS considera que con los recursos que aún no ha desembolsado el FOSIGA y con una adición presupuestal para sostener el régimen subsidiado, estaría prácticamente solucionado el problema. No se necesitan unas operaciones financieras tan profundas. El problema financiero del sistema de salud no es tan grande. Se resuelve, digamos, en el régimen subsidiado con unos dos billones de pesos adicionales al año. Por el momento, el gobierno insiste en desbloquear los dineros públicos que no han sido entregados a las EPS para que sobrevivan finalmente las más solventes.